de las personas que se han atendido en la Casa del Migrante. Evidentemente se trata de personas que únicamente utilizan Guatemala de paso en su intento por llegar a Estados Unidos. Nos encontramos en la Casa del Migrante. Recordemos que este lugar le da el apoyo humanitario a todos los migrantes que van en tránsito con rumbo al norte del continente. En ese sentido nos acompaña la licenciada Karina López, ella es trabajadora social. Tenemos un servicio de atención psicosocial en Fuerza Aérea guatemalteca con personas deportadas vía aérea. En relación a los servicios que brindamos como casa es el tema del restablecimiento de la comunicación con familiares por medio de las llamadas telefónicas y por supuesto haciendo uso de otros recursos como las redes sociales cuando la persona no sabe de algún contacto. También se les da atención o asesoría legal en casos que son trasladados de Fuerza Aérea guatemalteca hacia Casa del Migrante. También atención médica a nivel primario también de personas trasladadas de Fuerza Aérea hacia Casa del Migrante. Y también toda la orientación e información sobre horarios y costos sobre los tipos de transporte a los diferentes departamentos de Guatemala. En ese sentido también sabemos de que han sido varios los accidentes de tránsito que muchos de ellos han sufrido y aunque han sobrevivido a los mismos quedan con secuelas. ¿Cuáles son algunos de los casos más fuertes que ustedes han tratado también y apoyado a esta población? Muy bien. Esta situación la verdad es lamentablemente, ¿verdad? Porque tiene un impacto negativo en la familia en sí. En relación a la experiencia en atención, pues hay organizaciones encargadas directamente, ¿verdad? Sin embargo, como Casa del Migrante siempre estamos a la disposición de apoyar, ¿verdad? Se le brinda el apoyo para el restablecimiento de la comunicación y de alguna forma también coordinar el traslado de estas personas hacia su departamento, ¿verdad? O hacia su comunidad. Más que traslado es la coordinación, es comunicarle a la familia que la persona ya se encuentra en territorio guatemalteco, ¿verdad? Y si ver si la persona cuenta con el recurso económico o se agotan los recursos o se buscan mecanismos para poderle apoyar a la persona para que pueda regresar a su comunidad. ¿Cuáles son esas secuelas físicas más impactantes, digamos, o más graves que algunos han tenido en su retorno? Pues hay secuelas físicas muy evidentes, ¿verdad? Bueno, primero, tomar en cuenta que el proceso de la deportación es un fenómeno que afecta de manera fuerte a la población deportada. Hay cuestiones emocionales, ¿verdad? La persona viene totalmente desmotivada, ¿verdad? El tema de haber sufrido la deportación, lo que tiene como consecuencia, las deudas, el haber fracasado y en algún momento, pues, hasta la burla de la comunidad. Es información que nos ha compartido con nacionales en el momento del apoyo, ¿verdad? En relación a las secuelas físicas, pues, hay casos muy particulares que, como casa del migrante, no es que sean perfiles para nosotros. Sin embargo, pues, se trabaja en coordinación con otras organizaciones dentro del espacio de recepción para poderle apoyar a la persona que pueda regresar. En relación a las físicas, pues, hemos tenido la experiencia en algunos casos que, por ejemplo, tienen consecuencia a lo de las amputaciones de algún miembro, ¿verdad?, del cuerpo, un brazo. Durante el trayecto en el desierto, por ejemplo, las personas sufren caídas, vienen con los pies hinchados, vienen también con las rodillas lesionadas, que se les dificulta caminar. En relación a algunos casos que hemos traído a casa del migrante, hemos tenido casos que a las personas se les dificulta caminar, no solo por el tiempo caminando, sino porque sufrieron caídas, golpes con rocas, ¿verdad? Entonces, son personas que son trasladadas y sí o sí la familia viene por ellos para poder regresar en vehículo hacia su comunidad porque no pueden caminar. Claro, y para finalizar este contacto, licenciada, relacionado a los últimos accidentes de tránsito en donde, pues, en el último fallecieron, al menos ya se tiene la confirmación de 11 guatemaltecos, ¿cómo lo toma también casa del migrante con relación a las personas que se les brinda el apoyo y que van también de paso por acá? Realmente, estas situaciones o hechos dramáticos son bastante lamentables, ¿verdad? Nosotros como casa del migrante seguimos en la labor de día a día, ¿verdad? No solo en las instalaciones de casa del migrante, brindando la atención humanitaria, la orientación y la información a personas centroamericanas, sino a con nacionales en relación a los riesgos, ¿verdad?, y vulnerabilidades durante el trayecto migratorio. Le agradecemos, licenciada, por estos detalles en la información. Es importante y preciso también mencionar que casa del migrante está atendiendo un promedio de entre 70 a 110 personas por día, migrantes que van de paso con rumbo al norte. Esto señala, entonces, de que son más de 3 mil personas las que han sido atendidas solo acá en casa del migrante de la ciudad capital, con rumbo a México y Estados Unidos, y que entonces suman más de 3 mil, pero no solamente son centroamericanos, sino también extracontinentales en muchas de las ocasiones. Gracias. Gracias. Gracias.